Bolivia y Reino Unido firmaron un memorándum de entendimiento para profundizar la cooperación con miras al proyecto de construcción del corredor ferroviario bioceánico de integración. El memorándum se refiere a eso, un tema de capacitación, de apoyo, asistencia técnica, en todo lo que se refiere a la consolidación del trabajo que vaya a tener la Secretaría Técnica, que como bien saben ustedes el año pasado, en septiembre, se definió que Cochabamba sea la sede de la Secretaría Técnica, que el Parlamento de UNASUR sea la sede técnica. Entonces estamos iniciando estas actividades ya de manera directa en coordinación con los diferentes países que son parte de este proyecto. La firma del memorándum se dio en el marco del primer seminario taller de alto nivel Bolivia-Reino Unido sobre el corredor ferroviario bioceánico de integración que se desarrolla en la sede de UNASUR. Hemos traído a ocho expertos en diferentes aspectos de la planificación y de la atracción de financiamientos para grandes proyectos. Sobre todo en la planificación y el manejo de grandes proyectos. Los proyectos son muy complicados y hay que planificarlos bien para asegurar que uno obtenga los resultados esperados. Hasta el momento Bolivia ha firmado memorándums de cooperación con Alemania, Suiza, Reino Unido y se encuentra en negociaciones con España. La Embajada de España nos ha visitado esta semana y también nos ha solicitado poder firmar un memorándum que tiene que ver con el tema de capacitación, asistencia técnica y todo el soporte que se pueda brindar al trabajo de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Corredor Ferroviario, conformado por cinco países, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunirá en abril en el Parlamento de UNASUR. Les informó Inés Santisana y Jonathan Molina para Villala Televisión.